Mediante una votación virtual, la Asamblea Nacional eligió a la nueva vicepresidenta de la República con 75 votos a favor. María Alejandra Muñoz será quien reemplace a Otto Sonnel-Holzner durante los 10 meses que le quedan al actual gobierno. Ella ha desempeñado cargos públicos desde muy joven. Para conocer más sobre ella, hemos preparado un perfil. Adelante. María Alejandra Muñoz es guayaquileña. Tiene 41 años y ha ejercido funciones en el sector público desde que tenía 23 años. Es abogada de profesión con una maestría en prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión. En el 2002 fue asesora jurídica en la presidencia de Gustavo Novoa. En el 2006 fue subsecretaria general del gobierno de Alfredo Palacio. Después de esos primeros pasos, se volcó a la docencia universitaria y a las actividades privadas, sobre todo en consultorías de asuntos regulatorios y manejo de crisis. Entre abril y septiembre del 2018, se desempeñó como subsecretaria de Agenda Presidencial en el gobierno de Lenín Moreno. Pero en septiembre de ese mismo año, fue designada como la directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, cargo que desempeñó hasta ahora que será nuestra segunda mandataria. María Alejandra Muñoz será la cuarta vicepresidenta del gobierno actual. Ella ocupaba el tercer lugar dentro de la terna enviada por el presidente a la Asamblea Nacional, pero fue la única que superó los 70 votos requeridos y obtuvo 75. El presidente Moreno la felicitó vía Twitter y del mismo modo lo hicieron sus compañeros de terna y amigos personales María Paula Romo y Sebastián Roldán. En los próximos días se conocerá cuándo será posesionada en el cargo oficialmente.